Bueno, hoy estamos trabajando con una Cherry Silverado y lo que vamos a hacer este día es que vamos a instalar fleas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de instalar esta parte y vamos a encender las luces de esa forma. Vamos a ver cómo se ven actualmente sin la tarjeta. La luz de abajo. La luz de arriba. Al mismo tiempo estén todas las luces encendidas. Eso es lo que esta tarjeta nos permite hacer. Esta es la tarjeta que vamos a estar instalando ahora. El procedimiento es para una Chevy Silverado. Generalmente estos modelos son de 2006 al 2009. Y lo que vamos a hacer es que vamos a acceder a la caja donde están todos los fusibles. Para eso vamos a remover el fusible número uno. Dos. Dos. Tres. Después de que estos cuatro fusibles están fuera. Generalmente se tienen que mantener en orden para no perder el orden en que están colocados. Para después ponerlos de la misma forma. Entonces se trata de mantener un orden lógico. Luego se toma la tarjeta. En la tarjeta simplemente se va a dejar caer en el mismo orden que está aquí. Generalmente ya está marcado y todo llega a todo. Cuando esta tarjeta llega a este lado. Es exactamente la medida de los circuitos que están anteriormente en la caja de fusibles. Entonces es muy sencillo. Y después de que todo esto está hecho. Simple y sencillamente se comienza a instalar todo de regreso. Entonces es muy sencillo. Bueno parece que todo está en su lugar. Y ahorita llega el momento de la verdad. Para ver si esto funciona o no funciona. Se ha llegado el momento de probar el proyecto. Primero vamos a encender las luces como originalmente venían en este automóvil. Y luego vamos a encender las otras luces que ahora son habilitadas. Con esta tarjeta de Fleece. Primero las luces originalmente estaban encendidas de esta forma. Si usted nota demora un poco en encenderse estas luces. Y la razón por qué esto sucede es porque estas luces son hechas. Y entonces toman un poquito de tiempo más para poder encender. Y generalmente estos carros vienen configurados con estas luces actualmente como usted lo está viendo ahora con estas luces encendidas. Pero cuando usted instala esta tarjeta de Fleece logra estos resultados. Ahora todas las luces están encendidas. Y esto es el objetivo de querer instalar esta tarjeta para que las luces sean más brillantes. Y que se puedan encender absolutamente todas las luces al mismo tiempo. Y vamos a hacer una prueba más de cómo se ven las luces. Y las vamos a apagar ahora. Y las vamos a encender ahora. No se apagan estas luces. Se mantienen encendidas. Y estas son las que si se apagan y se encienden. Y ese es el objetivo. ¡Gracias!